Bueno, ya estamos de regreso para platicar acerca del partido del sábado, para mí es omnífero partido del sábado. Digo, puede haber diversas opiniones. Por ahí el León estuvo dominando al Cruz Azul al final, no termina llevándose la victoria. Pero, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? Digo, quien guste iniciar, ¿qué les pareció el partido del sábado entre León y Cruz Azul? El reencuentro del Gullit con la fiera y todo esto que fue el último partido de León en el Estadio Azul. Pues yo creo que, tomado en cuenta también incluso toda la jornada en sí, fue una jornada que, si bien a lo mejor no son omníferos, porque sí hubo aproximaciones, por ejemplo, en el de Cruz Azul, incluso en el de Pumas América, que también quedó 0-0. 4-0 a 0, ¿no? En el de Tigres-Querétaro, Monterrey-Tijuana. En el de Tigres-Querétaro también hubo buenas jugadas. Ya parece la serie aquí. Una gran acción de los porteros también, ¿no? Me parece que lo que hizo falta fue contundencia, ¿no? Obviamente. Y en el caso específico del partido León contra Cruz Azul, aquí sí me gustaría señalar lo que hemos visto, pues no en estas tres jornadas, sino desde que llegó Gustavo Díaz, ¿no? Que pasan y pasan los partidos. Y aunque León juega bien por momentos, no termina por Gustavo Díaz por concretar lo que tanto ha dicho, lo que ha sido parte de su discurso desde que llegó, la famosa intensidad, ¿no? Que sea, que mantengan la misma intensidad desde que comienza el partido hasta que termine. Mira, esa imagen, déjame dejar un paréntesis. Esa imagen, yo tuiteaba así, quédate con quien te vea como el Gullit Peña al Chapo Montes. La verdad, ahí hay amor. Sí, claro. Así me ve Luis Omar cuando llega siempre y me salga, ¿no? Bueno, pero sigamos con el análisis. Entonces yo creo que es lo que le falta a León, ¿no? En el primer tiempo, igual que contra Toluca, se vio muy bien el equipo, ¿no? Con líneas muy ordenadas, teniendo la posesión del esférico. Sin embargo, pues le hizo falta el último toque, ¿no? Me parece que Bocelli, no tanto que ha jugado mal, sino no ha tenido ocasiones. Y la que salva... Ha luchado Bocelli, ha corrido, sabemos que es un jugador que se sacrifica, pero simplemente no han podido tener esa oportunidad real de peligro, a pesar de que en Toluca, contra Toluca, anotaron tres goles, ¿no? Y, por ejemplo, el rifle por el lado izquierdo hizo lo que quiso en el primer tiempo ahí con el Catita Domínguez y la que salva Enzo Rocco, ¿no? De la raya con una oportunidad que tuvo ahí Elías Hernández. Pero, ¿qué pasa en el segundo tiempo, no? Es todo lo contrario. No sé, yo me fui a dormir un rato. Todo lo contrario. Me parece que León en el segundo tiempo se cae por completo y después viene otro problema muy importante, ¿no? Que no hay banca. Exactamente. Y con los refuerzos que llegaron, Pepe, ¿se podrá solucionar esta situación? Los jóvenes, ¿cómo puede Gustavo Díaz solucionar este tema de la intensidad que viene, señala Luis Omar, que siempre empieza como que acelerados al máximo y luego como coche cuando se queda sin gasolina, ¿no? Empieza a carcanchar. A mí lo que me gusta es que encontró por completo su once inicial, Gustavo Díaz. Coincido con Luis Omar, el tema de la banca todavía se ve limitada. Sí llegaron los refuerzos. El tema es que cuánto van a tardar en estar a punto. ¿Cuánto vamos a tardar en ver el caso de Landon Donovan finalmente debutando? Quizá por ahí en la Copa puede venir rápido su debut, al igual que el del jamaiquino y del argentino la semana pasada. Pero el caso de Donovan, alguien que estuvo detenido por completo durante año y medio, que no ha vuelto a jugar un partido desde septiembre de 2016, es el tema que de pronto dices, estos refuerzos, ¿en qué momento van a estar listos para jugar dentro de la liga? Medio torneo se te va a ir. Y parte es la situación que da siempre el fútbol mexicano, el calendario que tienen. También si quisiéramos de alguna manera compararlo con Cruz Azul, llegaron buenos elementos como el Gullit Peña y como Montoya, pero realmente uno los ve dentro de la cancha y todavía no están para jugar. Todavía no tienen ese fútbol que esperarían tener en conjunto. ¿Llegará el Gullit a estar como mientras de otras? Cada vez que ves tu imagen aflora el amor. Me dan ganas de hablarle a alguien, algún ser querido. Pero llegará el Gullit Peña, digo, a lo mejor moviéndonos un poquito del tema León y centrándonos en el tema Cruz Azul, ¿llegará a estar en el Cruz Azul al nivel de cómo estuvo en el León? ¿Ustedes qué creen? Yo creo que no, al mismo nivel no. No, realmente... Porque está chavo, es un jugador joven. No es como tú, lo hizo Mar, que ya vas de salida, o como pepelotudo, que ya... Es como de mi edad. Es un jugador joven. Son 27 años que por lo regular, o sea, en un futbolista en esta edad, o todavía está en su... Mejor momento, ¿no? En el mejor momento de su carrera, o a lo mejor es donde empieza a tener ciertos... A lo mejor por una lesión, por una baja de ritmo, lo que le pasó a... Una baja de juego, lo que le pasó al Gullit. Pero al Gullit le pasó hace cuatro años. O sea, cuando tenía 23. Entonces me parece muy complicado, ¿no? Una ligera baja de juego... Sí, desde hace cuatro años, ¿no? Entonces, es muy, muy complicado. Insisto, tal vez pueda encontrar por ahí un aire, no quiero decir ni segundo ni tercero, un aire mínimo, que le pueda ayudar a encontrar un mejor fútbol. Un aire como de programa, de esos que les da el aire. Sí, exactamente. Inspiración. Pero creo difícil que vuelva a ser el mismo Gullit, ¿no? ¿Por qué? Porque hay infinidad de factores, ¿no? Realmente Gullit también se aprovechó mucho del equipo que se generó, ¿no? Llámese, de compañeros. Tanto en el medio campo, posición que lo ocupa, el equipo en general, las otras líneas, delantera, defensa y portería. Y también el cuerpo técnico, ¿no? Me parece que fue un conjunto lo que hizo que Carlos Gullit Peña alcanzara ese nivel. Y hoy lo veo complicado que se vuelva repetido. Oye, Pepe, ¿por qué Caicinha le tendrá tanta fe? Porque lo conoce, lo tuvo como rival y sabe de lo que es capaz el Gullit Peña. Y a eso quería llegar. El tema del desempeño... Ya está con los ojos cerrados. No, quería llegar a eso. El desempeño que pueda tener el Gullit con Cruz Azul dependerá en el tiempo en que Caicinha logre mantenerse dentro del equipo. Cruz Azul, sabemos, es un equipo que quiere resultados inmediatos, que de inmediato también se vea una forma de juego. Ahí no se toca en el corazón para gastar y traer jugadores. Llegó Walter Montoya a que se lo ganaron equipos como Boca Juniors, como más equipos en España y se gastó una plata importante. Pero el tema del técnico siempre parece una bomba de tiempo. Que finalmente fue lo que le terminó afectando en Escocia, ¿no? O sea, se va Caicinha porque no lo estaba... Bueno, el idioma que yo alguna vez lo platicaba aquí con Javi, Bravo, le decía, es que el idioma también terminó siendo un factor... ¿Qué decía Eduardo Herrera? Es que yo le pedía hasta las papitas, ¿no? Que no hablaba el tema del inglés y no sé eso que tanta barrera pudo haber representado. Yo creo que fue la mayor. Sí representó, pero lo principal fue la salida de Caicinha. Otros técnicos le han visto futuro, lo han traído, como el caso de Matías Almeida y que, pues, en su momento dijo, yo ya no puedo con este jugador. La fe que le tiene puesta a Caicinha a Carlos Peña es lo que lo podría catapultar, pero, ojo, el equipo de alguna manera tiene que estar determinado o impuesto a la manera en que el Gullit sacas más provecho, que era el famoso doble cinco que mencionaba Matosas y que tantos goles le había dado al equipo y que le dijéramos a alguno que tuviera tantos goles como el Gullit en León. A nivel mundial, él se atrevía a dar este argumento. En su momento, como que uno quería decirle ya ya turé, profe, ya ya turé. Ah, sí, el Gullit ahí. Pero lo vimos muy inspirado y ahí es donde realmente me parece que el Gullit saca su mejor fútbol a que si lo tratamos de pegar a la banda y menos si lo matan como un delantero. Exactamente. En los dos seis meses que estuvo en León, el año pasado, incluso llegó a ser centro delantero. En los partidos de Copa, cuando no estaba Bocelli, lo llegaron a poner ahí. Y regresando un poquito a León, sí quise hacer énfasis en eso de la cuestión de la banca. Hoy me parece que León no tiene banca, pero no en cuanto a hombres o nombres. O sea, me parece que sí tiene jugadores, tiene cantera y suficiente. Y bueno, también tiene nombres, ¿no? Un jugador como Landon Donovan, pero lo que no tienen es ritmo, ¿no? A eso me refiero con que no hay banca. No, no tienen ritmo y la verdad es que hay muchos, hay como un exceso de jugadores ofensivos, ¿no? Digo, está bien que tengas un equipo ofensivo, pero volteas a ver a la banca y realmente cuántos jugadores que puede utilizar León hacia atrás hay, ¿no? O sea, ves a Lainez, ves a Cerato, ves a Álvaro Ramos, la llegada de Donovan, ves a Chequini, a lo mejor sí puede ser un poquito más defensivo, pero este Barnes, por ejemplo. O sea, ves la banca en cuanto a los refuerzos nombres que señalas que llegaron y realmente cuántos jugadores para echar mano hacia atrás tienen, ¿no? Me parece que también lo más importante es en qué ritmo de juego tienen. Porque, por ejemplo, Guillermo Burdizo sabemos de la calidad y que puede llegar a ser titular indiscutible sin duda alguna, pero bueno, viene saliendo una lesión grave, ¿no? Otros jugadores, o el caso de Lainez, que no ha terminado por encontrar su mejor fútbol aquí en León, o lo recién llegado, Chequini, Berns, y bueno, el propio Donovan. Hay jugadores, pero insisto, lo que no hay es un jugador con buen nivel que pueda pelearle o sustituir a un jugador de los once que ya tiene... De alguna manera, los suplentes te terminan generando esa duda, porque hombre por hombre dirías Osvaldo Rodríguez estaría jugando por Cornejo, Iván Píriz, por Fernando Navarro, pero el tema es que no los ves todavía al mismo nivel de los que son los titulares. En la Copa se les ha notado que no hay nada, como bien señalas, el ritmo los dejan muy fácil ahora en el partido con Tapachula, los errores que tuvieron ahí, los defensas caso Cristian Torres, que por ahí tuvo también un error grave, y será también una cuestión de fe, ahorita que señalaban la fe de Caicinha en el Gullit, la fe de la directiva en Donovan, porque ni siquiera del Chavo Díaz, el Chavo Díaz no es quien elige, aunque él diga que sí, que no eligió a ninguno de los refuerzos, o sea, es la fe de la directiva en Donovan, y para hablar del tema de Donovan, me gustaría abrir con José Ortega, porque él lo quería desde hace cuatro años, aquí cinco, ya lo quería aquí en León, Pepe, hoy llegó Donovan, ya entrenó con el equipo, no traía ni tachones, creo. Llegó demasiado tarde, ese paquete iba en el avión de la película del Náufrago, porque me parece que termina llegando muy tarde a cuando uno lo estaba pidiendo en su mejor momento, pese a que ya venía un tanto a la baja, yo no creo que esté el Andón Donovan en este año que llega a firmar con el equipo para jugar realmente más de 20 minutos. de hecho, yo creo que trae zapatos de vestir. Si observas bien, trae zapatos de vestir, no son tachones negros. En marzo va a estar cumpliendo 36 años, él mismo lo dijo físicamente, no estoy para jugar como antes, pero soy un jugador más inteligente en este momento, más cerebral, puedo ayudar al equipo con los conocimientos que tengo como tal, a mí me parece que va a terminar siendo un jugador similar a lo que vemos con casos como Ciña, jugadores que ya realmente no van a entrar. Yo recuerdo el último año que estuvo Ciña en activo en un partido aquí en León, iban 2-2, lo mete, Cristante mete a Ciña faltando 9 minutos si no mal recuerdo, y en una jugada Ciña pone un pase y con ese gana Toluca, entonces me parece que esa va a ser la función de Donovan. Ya no por las bandas, me parece que podría funcionar más partiendo desde el centro en la posición que tal vez tenga Chapo y en ese momento del partido... Y por cierto, el Chapo tuiteó esa foto, así como señalando aquí no hay bronca. Y somos cuatro. Lo chistoso es que el apodo del Chapo con el equipo y ustedes lo llegaron a escuchar, era Donovan. ¿Donovan? Sí. Sí, sí, sí. Usan el mismo corte de pelo. Me parece interesante. Qué llevado, Pepe. Yo creo que obviamente va a ser muy difícil, prácticamente, bueno, muy complicado que juegue este fin de semana contra Neca, porque aparte el tema físico, pues también está el tema de la documentación, que bueno, aunque eso se puede solucionar rápido, no sé cómo vaya el trámite de visa de trabajo y todo eso, pero me parece que va a ser por lo menos en liga hasta la siguiente semana, tomando en cuenta que el siguiente partido de Toluca, de León en Copa, es hasta la primera semana de febrero. Y para que se ponga tono físicamente, yo creo que Verón Landon Donovan a medio camino de lo que era antes, así como a medio, un donovan a medio cocinar, por decirlo de alguna manera, me parece como hasta la jornada 10 o 11 y eso, eso pensando en que lo pongan, a mí me llama la atención la disposición que tiene en este momento el jugador, la emoción que realmente se le vio durante la presentación, porque te llama la atención rápida. Sobre eso también me parece importante lo de Gilles Burns, porque cuando, por ejemplo, presentaron a Chequini un jugador muy serio, me parece que los subamericanos en general, específico los argentinos, suelen ser también así, con un gesto un poco más serio, pero en el caso de Burns era su, realmente su gesto, su cara, desbordaba, ¿no? Felicientos. Es que venía... Bueno, es una cosa muy aparte de lo deportivo, ¿no? Pero la disposición es muy importante. Venía de ser rechazado ya esa opción de compra de parte del Orlando City, cosa que no encontraba propiamente un equipo, llega libre completamente a León simplemente a firmar su contrato por dos años, se le va a estar pagando su sueldo, llegó libre y en el caso de Chequini que llega a préstamo, Chequini llega como una promesa del fútbol argentino, porque hasta hace año y medio acababa de debutar con Banfield, Banfield lo vendió muy bien al Málaga, cinco millones de euros por un chavo que recientemente cumplió 21 años. No tenía ni 50 partidos en primera división, no tenía ni 50 y llega al Málaga pensando en la joven promesa que habían adquirido, el tema es que el Málaga le ha ido muy mal, ha tenido varios cambios de técnico, llega Mitchell y simplemente ya no considera a Chequini y es donde al equipo le interesa recuperar algo de dinero o solventarlo de alguna manera, amortizar el gasto que habían hecho, porque no solamente era la compra del jugador, sino el sueldo realmente era alto para que ni siquiera saliera a la banca, trataron de ofrecerlo primero al fútbol argentino, vieron el salario del jugador y dijeron nosotros no podemos pagar esto por un chavo, una joven promesa. Lo mismo me pasó con Luis Omar. Y es cuando ya tocan la puerta del fútbol mexicano y ven la oportunidad León de que le llegue de alguna manera libre, sí va a estar la opción a compra que era la duda que muchos tenían, pero seguramente el Málaga no querrá que le paguen menos de lo que ellos pagaron. Así es, va a ser una compra cara y por lo pronto nosotros se nos acabó el tiempo, yo sé que se quedaron prendidos y calientitos queriendo seguir platicando de este tema, ya lo haremos en unas ocasiones posteriores, ya cuando hayan jugado, porque ahorita es difícil evaluar algo que no ha sucedido. Por lo pronto les agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo el día de hoy, los esperamos durante la semana con todos los reportes de deportes en zona de juego y el próximo lunes nos vemos de nuevo con otra información de la jornada. Por pronto, gracias Luis Omar, gracias Pepe, aquí con todas las manos, muchas gracias a ustedes, hasta luego.